Y nos vamos ahora a Malmo, en Suecia. Allí está Darío Menor Torres para ampliarnos esta información. Darío, te saludamos. El Papa Francisco ha ofrecido un evento ecuménico. ¿Qué importancia tiene este gesto de hoy de Francisco y cómo va a influir en las relaciones entre luteranos y católicos? Pues, buenas tardes Silvia. La unidad entre los católicos y los luteranos parece hoy algo más cerca después de estos dos actos ecuménicos celebrados en las ciudades suecas de Lund y de Malmo y que han tenido como gran protagonista al Papa Francisco. El pontificio ha recordado que son muchos más los elementos que unen a ambas iglesias de los que los separan y ha aplaudido un gesto concreto, el acuerdo al que han llegado Cáritas y su equivalente, la iglesia luterana, para desarrollar de forma conjunta proyectos de carácter humanitario. Es, de alguna forma, un punto en el que se ve esta gran sintonía entre las dos comunidades cristianas que, no obstante, quedan aún separadas por cuestiones doctrinales y por asuntos tan espinosos como la ordenación sacerdotal femenina o los matrimonios homosexuales. Francisco también ha aprovechado su presencia en Suecia, que recordemos que es uno de los países occidentales más generosos con los refugiados para instar a los gobiernos de otras naciones occidentales a que asistan igualmente a los desplazados y se esfuercen para que, de una vez, acabe la guerra en Siria. Darío, el Papa, como de costumbre, arrastra a miles de seguidores. ¿Cómo es la convivencia allí, el ambiente en ese país mayoritariamente protestante como Suecia? Pues el respeto y la tolerancia que caracterizan a la sociedad sueca se manifiestan igualmente en las relaciones diarias entre católicos y luteranos, que según nos han podido contar todas las personas con las que hemos hablado, son muy buenas. Hemos charlado con fieles de ambas iglesias, muchos de ellos latinoamericanos, que llegaron a este país escandinavo huyendo de las dictaduras que se sucedieron en varios países de América Latina en los años 70. Algunas señoras chilenas, por ejemplo, nos manifestaban, ellas eran católicas, y nos decían que deseaban que la iglesia de Roma hiciera lo mismo que sucede con la iglesia luterana sueca y también permitiera la ordenación sacerdotal femenina, porque según decían, así podían estar más atendidas. Y que ya que había mujeres que llegaban a ser jefas de gobierno, ¿por qué no una mujer también iba a poder ser sacerdote? Este punto, sin embargo, no está aceptado por el Vaticano, y como venimos contando, supone un escollo de cara a una posible comunión entre ambas comunidades cristianas. Así es, muchísimas gracias Darío Menor Torres desde Malmö.